Análisis de películas, pensamiento estratégico y seguimiento de ventas, esto y más dentro del videoblog, así que acompáñame. Negocios en Digital 905. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Negocios en Digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta hablar de los negocios, hacer reflexiones y hoy, pues, compartir nuestras experiencias también para que sean de aprendizaje también para ustedes, ¿no? Hoy estamos un viernes más, 11 de marzo del 2022. Bueno, estamos terminando, más bien dicho, o empezamos este podcast con toda la energía. Y créanme que hay momentos en la vida en que, claro, recibes embajones. Yo les confieso que la semana anterior he pasado un poco bajoneada por temas de salud incluso, pero el estar en constante aprendizaje, el interactuar con otras personas, el nutrirte nuevamente, el afilar la sierra, como dice Stephen Covey, ayuda, ayuda un montón. Así que nuevamente estamos vibrantes, con toda la energía, con todas las ganas de que esto, pues, va a salir, los proyectos, los anhelos, las luchas, que yo sé que todos los que me están escuchando están, pues, con sus proyectos. Y espero de todo corazón que salgan adelante. Bueno, como ya saben, los viernes hablamos sobre el videoblog de Katia, su servidora, contándoles sus experiencias como líder de la agencia dentro de kateman.com, la agencia de negocios. Y claro, por esto, la agencia, ya saben, siempre está pensando en cómo servir a los demás. Y cómo servimos nosotros, pues, a través de ayudarte a implementar un sistema probado, probado, probadísimo, de que puedes ir capturando leads calificados de manera constante y que, pues, las ventas no te falten. Las ventas son la gasolina del negocio, señores y señores. Así que si eres gerente de ventas de marketing, si eres el dueño de tu negocio, a través de Leads for Sales, nuestras mentorías, puedes revisar más información. Y si estás interesado, presentar tu candidatura para la siguiente, que estamos ya por arrancar la siguiente edición que empieza la otra semana. En fin, bueno, ahora compartirles que esta semana que tuvimos, bueno, estuvimos en la primera edición en la sexta semana de Leads for Sales, donde en la etapa número dos estamos revisando a profundidad lo que significa las estrategias de prospección, sobre todo el arte, diría yo, de acercarnos adecuadamente a nuestros potenciales clientes, ofreciendo valor y, en fin, muchísimas cosas de manera estratégica. Esto es lo que vemos dentro de las mentorías. Adicional, bueno, nosotros siempre estamos, pues, aplicando lo que profesamos. Así que estamos haciendo optimizaciones y monitoreos de nuestras campañas dentro de LinkedIn, midiendo KPIs, haciendo análisis estratégicos, aprovechando oportunidades. De hecho, la semana anterior habíamos, estábamos en época de carnaval y todo es un pretexto. Y esto yo veo el arte del copy, del copywriter, de conectar historias y historias que, pues, te pasan a ti. Y que esto tú lo puedes compartir con otros profesionales y conectamos. Conectamos porque yo creo que si alguien siente algo del otro lado, habrá muchísimas personas que puedan estar sintiendo lo mismo. Y es una manera de conectar muy, muy creativa. Esto en tema de los negocios estamos hablando, ¿no? ¿Qué más tenemos hoy que terminar de pulir o seguir optimizando campañas de Evergreen dentro de Facebook? Que ya habíamos dicho que es una fase interesante para darte a conocer con más puntos de contacto en otros lugares, ¿sí? Optimizamos la web también junto con el apoyo de Alexito, mi hijo, para ir optimizando el slide, la sidebar que teníamos para, pues, mejorar la conversión dentro de la web. Esto también siempre se lo vamos revisando. Y dentro de nuestro constante aprendizaje, que es lo que les decía al inicio, yo estoy ahora trabajando con, o estoy estudiando con Now to Business, esta agencia que realmente te ayuda y te da, digamos, más, digamos, herramientas, networking para ir mejorando las habilidades de negociación B2B. Dentro de esto hicimos el análisis de la película en busca de la felicidad y realmente, ay, es que me llena, me llena, me motiva. Incluso hasta el final te arrancan lágrimas porque es impresionante como cuando alguien tiene esa convicción, ese norte, ese horizonte, a pesar de que todo esté contracorriente, se logra. Y claro que me llevo de esa película, la humildad, el pensamiento que nunca debe haber de escasez, el estar en constante negociación, estar en no darse por vencido, un arma poderosa que es pedir perdón y estar dando algo de valor para que haya un sentido de reprocidad. Sí, eso, entre muchísimas otras cosas, ¿no? Bueno, dentro de las entrevistas también del video podcast hablamos ahora, porque la semana anterior se dieron cuenta, solo tuvimos un entrevistado, hoy entrevistamos a tres, Enrique San Juan, experto en eventos virtuales, que justamente habíamos hablado cuáles son los beneficios para las empresas de elaborar eventos online, con qué frecuencia se los debe hacer, con qué anticipación. Así que les invito a escuchar la entrevista que ya pasó el día de ayer. Y el día, la próxima semana, tenemos una entrevista con Julio César Chávez, experto en innovación tecnológica de Bolivia, que nos comenta los beneficios que obtiene el negocio de la salud y, en general, la sociedad, con la inteligencia artificial y la realidad aumentada. Así que realmente muy interesante. Y luego, con Cecilio Tafarel, desde Argentina, miren que nosotros siempre buscamos expertos o voceros internacionales para que nutran el contenido del podcast y él es líder de la, bueno, es un, tiene, aparte de tener muchísima experiencia, ha lanzado un proyecto que es Tips para Emprendedores con y para, para emprendedores, ¿no? Entonces, con él conversamos sobre la evolución de emprender, desde ser un intrapreneur hasta un entrepreneur, que parece un juego de palabras, pero que realmente vale la pena el contexto de entender que emprender tampoco es fácil y de pronto, si bien es cierto, ahora se potencia mucho el emprendimiento, pero que se lo debe trabajar desde edades tempranas o desde adquirir habilidades desde el intrapreneur, ¿sí? Así que, pues bueno, con esto les dejo, me despido, espero que tengan una bendecida semana con muchos ánimos, con muchísima energía y nos vemos y nos escuchamos el día lunes con otro episodio de negocios en el mundo digital con, ya saben, los lunes y miércoles tenemos episodios sobre oportunidades de negocio B2B. Y se les quiere mucho, que descansen, un fuerte abrazo.